que empecemos a recuperar algo que fue parte creo de muchos de nosotros cuando éramos chicos y agradezco a toda la gente que la organizó. La apoyé desde antes de ser Intendente, vamos a seguir apoyando del Estado Municipal y todos los años vamos a tratar de superar las expectativas y realmente generar la fiesta que corresponde. Para eso está toda la parte de turismo apoyando y para eso estamos todos presentes, creo que tenemos que disfrutar, tenemos que volver a recuperar lo que alguna vez fue algo muy grande y veo la gente que está acompañando y realmente palabras de agradecimiento a todos los vecinos, a todos los turistas, pero principalmente a toda la gente que labura en los puestos y la gente que viene laburando para que esto sea una realidad. Así que nada más que disfruten la noche, disfruten todo el fin de semana y agradecimiento a todos y gracias por estar acá.